Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompo en corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y deje sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quiere, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Tú y yo me vuelven loca por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Oh, Asten La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Tú sabes bien que cuando unirte a ser Al frente tú y yo A la realidad te expresa Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory Alright Peanut Records Sentimientos, lecancía y maldad Pronto